Volví a quedarme solo, se me vino el mundo abajo A punto de volverme loco, con un hueco en mi interior y el corazón sangrando Volví a quedarme solo, estoy pendiendo de un recuerdo Estoy atado a todo lo que ya dejó Pensando por qué diablo se marchó Y no encuentro una explicación, y no encuentro una buena razón Si yo le di mi amor entero, si le di mi alma Y me dejó sufriendo cuando más la amaba Y volví a quedarme solo, muriéndome de apoco Con el corazón sangrando, con la vida hecha a pedazos Solo la soledad me abraza, siempre con muy poca esperanza Con el corazón lleno de amor, y la vida llena de dolor Y con un poco de aliento, espero a que mejore el tiempo Y llegue hoy bien Si yo le di mi amor entero, si le di mi alma Me dejó sufriendo cuando más la amaba Y volví a quedarme solo, muriéndome de apoco Con el corazón sangrando, con la vida hecha a pedazos Solo la soledad me abraza, sin fe y con muy poca esperanza Con el corazón lleno de amor, y la vida llena de dolor Y con un poco de aliento, espero a que mejore el tiempo Y llegue al día Y volví a quedarme solo, muriéndome de apoco Con el corazón sangrando, con la vida hecha a pedazos Solo la soledad me abraza, sin fe y con muy poca esperanza Con el corazón lleno de amor, y la vida llena de dolor Y con un poco de aliento, espero a que mejore el tiempo Y llegue al día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!